Bienvenidos chicos a un nuevo video y hoy gracias a ImerLab que me contactaron para poder mostrarles su nueva aplicación para poder ser Fly en Android Si chicos, en Android, ya que anteriormente ya había subido la aplicación para ser Fly de MoviGo pero solo estaba disponible para usuarios iOS Y hace unos días ya liberaron su versión para Android Ojo cracks, aún tiene uno que otro inconveniente y su método de uso es un poco diferente a lo que ya estamos acostumbrados Así que hay que esperar a que esté su versión full para Android Y bueno chicos, sin más que decir, comencemos Cuando cracks, en primer lugar se tendrán que ir a la descripción del video en donde les dejaré el link de la página de ImerLab Para que puedan descargar la aplicación de MoviGo primero en su portátil o PC Una vez descargado e instalado, pues les va a pedir que conecte mediante un cable USB su dispositivo móvil Android a su portátil o PC Una vez hecho todo eso, van a tener que activar unos permisos los cuales se encuentran en las opciones de desarrollador Y dependiendo del modelo del cual ustedes tengan, pues para activar estas opciones son totalmente distintas ¿Listo? En este caso en un Samsung es ese procedimiento que ven en pantalla Una vez hecho todo eso, ya van a poder acceder a las opciones de desarrollador En el cual van a activar estas dos opciones ¿Listo? Una vez se encuentren ahí, van a ir a la parte de abajo en donde dice depuración USB Esto es muy importante ¿Listo cracks? Va a proceder automáticamente ya a los pasos siguientes Y después más abajo, bueno, buscan la opción que dice seleccionar aplicación simuladora de ubicación Una vez se encuentren esa opción, van a tener que seleccionar nuestra aplicación de MoviGo Y listo cracks, ya vamos a tener acceso a la aplicación, ¿vale? En su dispositivo van a poder notar que después, bueno, les va a pedir que concedan el permiso para instalar la aplicación de MoviGo automáticamente Esto gracias al cable USB y que activamos la depuración USB La aplicación es muy sencilla de usar Ahí pueden ver en pantalla lo que estoy haciendo Bueno, lo que se debería hacer para poder falsificar la aplicación O cambiar o para hacer fly en resumen En la parte izquierda recuerden que pueden buscar la ubicación simplemente tipeando el texto ¿Quiere ir a Nueva York? Copian ahí o escriben Nueva York Central Park Hacen clic en Go y automáticamente les va a enviar a esa parte Seleccionan cualquier ubicación en el mapa, cualquier punto y listo Teleport o ir a y estarán ahí automáticamente La opción primera, ahí pueden ver que está seleccionada Es el modo más sencillo, ¿vale? Es el modo un punto o una parada Esto va a ser simplemente que, pues bueno, cuando tú selecciones un punto cualquiera De punto A al punto B al cual quieres ir Se va a mover solamente mediante las pistas, carreteras, no atraviesa edificios Prácticamente simula como si estuvieramos jugando en la vida real Así que es un poco más indetectable que, pues bueno, nos lleguen a banear A la izquierda pueden notar que, pues bueno, nuestra ubicación se va a cambiar Chicos, sí, ustedes si por ejemplo usan otra aplicación de WhatsApp Para enviar su ubicación a otra persona Le va a aparecer como si estuvieras en otra parte del mundo ¿Vale chicos? Así que la parte de la derecha ahí estoy señalando Pues bueno, este es un modo multipunto Tú seleccionas un punto A, un punto B, un punto C Y creas tu propia ruta personalizada Sin límites ni restricciones No hay, bueno, error en cualquiera de estos Así que vas a poder volar con la facilidad Con la mayor facilidad posible ¿Vale cracks? Así que una vez ya hayas seleccionado tu ruta Seleccionas ahí, haces clic en mover aquí O bueno, dependiendo en qué idioma lo hayas configurado ¿Vale? Así que pues bueno, va a recorrer En este caso, eso sí, dependiendo de la ruta Como la hayas diseñado Va a atravesar edificios, parques, va a navegar ríos Bueno, va a hacer de todo Así que procura hacerlo un poco más realista El siguiente método es Bueno, aquí una vez ya termines tu ruta Vamos a ver esto, ¿vale? Es de las rutas GPX Puedes importar rutas GPX que ya están predeterminadas O sea, ya están hechas previamente Para que tú simplemente las importes Y pues bueno, una vez ya hayas hecho tu ruta Vas a poder volar automáticamente Con una ruta predeterminada Estas rutas simplemente sirven Pues bueno, para poder farmear polos estelares Para poder farmear ítems Le mandan de una porqué para la otra Y así sucesivamente Bueno, cracks, esta es la versión beta Aún está en desarrollo para los de Android Para los que son usuarios A ellos en la parte superior derecha Les dejaré el link para que vean el video Si es que quieren usar esta aplicación Ahí les explico detalle a detalle Todas las funciones, ¿vale? Así que pues bueno, este es el primer video De esta aplicación Quizá traiga uno extra Dependiendo si pues bueno Han mejorado o implementado O arreglado algún error Recuerden Simplemente Ojo, esto aún no lo estoy probando No lo estoy afirmando Para poder jugar Pokémon GO Con esta aplicación Y falsificar nuestra ubicación O sea, para poder ser Fly Tenemos que descargar Una versión alterna o legal Bueno, prueben con la versión De Play Store, ¿vale? Descarguen la versión De Play Store de Pokémon GO Ya conecten su dispositivo móvil Con su PC o portátil Mediante el cable USB Y una vez hecho todo eso Van a poder notar Que pues bueno Dependiendo de donde hagan clic En la pantalla de su PC o portátil Se va a cambiar la ubicación En su juego Listo, en este caso En Pokémon GO Y van a poder volar Con total tranquilidad Quizá se les presente Uno que otro error Para ello está El sistema de soporte De la página de MOBI GO Pueden ir a la parte Que dice Support Para poder contactar Pues con alguien Y así les solucione El inconveniente que tienen Listo, pueden contactarlo Le responden rápido Eso es lo que me gusta Así que pues bueno Ahí van a tener Todas las soluciones posibles Y bueno, crex Esta sería la nueva aplicación Que pues bueno Aún está en fase beta Así que pues bueno Esperemos sus mejoras correspondientes Sin más que decir Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye